Tenemos que mejorar un montón ese vuelo rasante, campeón. ¡Desdentao! Estás de morritos, pequeñín. ¡Pues ahora te vas a enterar! ¡Que te rindes ya! Oye, no le harás daño a un pobre cojo. Esto es Isla Mema. Vivir aquí es una gozada. Los dragones solían ser un problemilla. Pero ahora sí han venido a vivir con nosotros. ¿Te he dicho que estás impresionante? ¿Por qué lo estás? Y con los vikingos a lomos de los dragones... el mundo se ha vuelto mucho más grande. ¡Esto es impresionante! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha podido hacer esto? Seguro que te crees que sabes mucho de dragones. Déjame que te enseñe algunas cosas que no sabes. ¿Nos conocemos? No. No eras más que un bebé. Pero una madre. Nunca olvido. ¿Qué ha pasado? Es increíble. Los has estado rescatando. Algo se avecina. Algo a lo que no te has enfrentado jamás. Ahora los dragones son míos. Protege a nuestro pueblo. Es tu destino. Eso que buscas... ...está aquí dentro. ¡Vamos! ¡Esto es muy peligroso! ¿Me tomas el pelo? ¡Vamos, destentado! ¡Toma! Dragones y vikingos. ¡Enemigos otra vez! ¡Ya sabes que eso no se quita!